Se le concede el uso de la voz al ciudadano Fredy Edmundo Gómez Hernández para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muchas gracias diputadas y diputados de esta honorable decimoctava legislatura. Con el permiso de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, quisiera centrar mi presentación en mi preparación académica y profesional. Soy licenciado en contaduría por el Instituto Tecnológico de Chetumal, maestro en Administración por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y candidato a doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuento con 23 años de experiencia en el sector gubernamental, con conocimientos en materia financiera, presupuestal, contabilidad gubernamental, recursos humanos en general, adquisiciones, rendición de cuentas, auditoría, responsabilidades administrativas, transparencia, archivo y gestión documental. Planeación estratégica, matrices de indicadores, presupuesto basado en resultados, políticas públicas, retención y enteros de ISR, sariste, fobista, ahorro solidario, mínimos legales, entre otros. Actualmente me desempeño en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que he tenido la oportunidad de conocer y entender el funcionamiento del sistema local de información, su interconexión y la interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional, mejor conocida como la PDN. Y los seis sistemas que lo integran, de los cuales actualmente se encuentran habilitados cuatro de ellos, siendo este una herramienta fundamental para los órganos internos de control. Asimismo, fui docente por seis años consecutivos en el área económico-administrativo, impartiendo materias como contabilidad gubernamental, contabilidad de costos, matemáticas financieras, finanzas, fiscalización, entre otros. En los dos últimos años me he dado la tarea de prepararme aún más, tomando los siguientes diplomados. Diplomados en Responsabilidades Administrativas por la Universidad de Aguascalientes. Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo, en coordinación con el INAI. Diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y como parte de mi formación continua, actualmente curso el Diplomado en Contabilidad Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Quintana Roo. Cabe aclarar que este último concluye en el mes de diciembre del presente ejercicio. He tomado el curso de Integridad Corporativa por el Sistema Anticorrupción, en el cual se abordó la formulación de la política de integridad. Quisiera mencionar que lo manifestado en esta entrevista lo pueden constatar en la documentación soporte adjunto a mi expediente entregado a esta legislatura. Asimismo, conozco y entiendo la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus municipios. Aprovecho este espacio para dejar de manifiesto que considero que mis conocimientos y experiencia en este ámbito representan un perfil adecuado para el desempeño profesional en el órgano interno de control, por el cual me encuentro participando el día de hoy. Es cuanto, diputadas y diputados. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido. En el caso de que una persona servidora resultara responsable por una comisión de una falta administrativa, ¿usted considera que existiría una variación dependiendo del nivel jerárquico y de sus antecedentes o no afectaría en estas condiciones para la imposición de las sanciones? Las imposiciones de las sanciones por cualquier falta administrativa es conforme a lo, en apego a la normatividad, independientemente de cuál, qué rango tenga, qué nivel jerárquico, de lo que sea, lo que debe imperar ante todo es la normatividad y siempre estar actuando conforme a la ley. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Freddy. Muchas gracias. Gracias.